De los 110.000 menores que deberían estar matriculados en los colegios de Cúcuta, solo a 70.000 se les ha realizado el trámite. Más de 30.000 cupos están disponibles aún a menos de una semana del inicio de clases, la razón aparente que los padres de familia dejaron para última hora el compromiso para con el estudio de sus hijos. Puede ser que el padre de familia, pues como todo, dejan para última hora, saben que sus hijos están estudiando en determinado colegio, entonces dejan pasar el tiempo y van en el tiempo que nuevamente se ingresan a estudiar a calendario académico para volver a iniciar el proceso de matrícula. De otra parte, en 106 instituciones educativas se adelantan remodelaciones y trabajos de adecuación. En al menos 60 de ellos se activarán planes de contingencia para que esto no perjudique el inicio de las clases. Los rectores, pues con su autonomía, ellos puedan hacer algunas actividades especiales, ejemplo, si están interveniendo en una aula, unas aulas de clase, ellos puedan utilizar en alternativas como la utilización de salas de cómputo, diferentes sitios donde puedan hacer las actividades y podamos surtir de una manera u otra las dificultades que vamos a tener directamente. Tenga en cuenta que dejar para el último día la matrícula de sus hijos puede traer inconvenientes a corto plazo, como que se acaben los cupos en la institución más cercana a su residencia y deba trasladarlos a otro plantel.